El Dakar 2023 se vive en campeones, todos son los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos, información minuto a minuto con nuestro enviado especial a Arabia Saudita y una gran cobertura con el equipo periodístico número uno en automovilismo, desde el 28 de diciembre hasta el 15 de enero, prendete a Campeones Dakar por Radio Continental, de lunes a viernes a las 22 y nuestros espacios habituales cada sábado y domingo y por la aplicación Campeones Radio, de lunes a viernes de 9 a 12 y el duplex con AM590 ¡Otra vez Campeones es Dakar! ¡Dakar es Campeones! Seguimos compartiendo con ustedes la fiesta que se hizo en Venado Tuerto con los campeones del TC para la empresa Corben, la nave insignia del grupo Iraola y un motor importante para toda la región el automovilismo es un vínculo clave para llevar la marca a todo el país y por supuesto que están felices con este logro de su piloto José Manuel Urcera ¿Te estás acostumbrado a pasar por al lado del Torino rojo y negro y ver el número uno? ¿O todavía decís, uh, me imagino que te va a pasar en febrero o marzo que vas a subir al auto y dices, uh, el uno porque lo he hablado con pilotos que después de mucho recorrido y por ahí venís concentrado en el entrenamiento y mirás el número y decís, ah, fuerte, ¿no? Sí, bueno, me pasan algunas cosas con el número uno me pasó el primer año de turismo nacional, de que arrancó el año, encima fue año de pandemia, el 2020 yo fui campeón 2019, entonces fueron pocas carreras y digo, la puta madre, quiero que dure un poco más de tiempo el uno porque además de ser el número más importante, porque es el más difícil de lograr creo que es el más lindo, ¿no? y coincidimos todos y me pasa con el número uno que hace muchos años yo cuando era chiquito me gustaba, corría en moto, todos saben me gustaba hacerle los stickers a mi moto entonces, bueno, con algunos amigos, con un papel de, con un papel esto para calcar sacábamos logos de revistas y demás y hacíamos stickers para la moto y me acuerdo de haberle hecho a una Kawasaki, a una KX-60 que tenía yo el número uno, nada, yo corría, pero bueno, le podía poner el número que quería y después de última en la carrera le ponían arriba otro y el Bocha Maza, que es un amigo que bueno, ya no está hermano de Edu, del Pulpo, que todos conocen, de mi casillero era quien me llevaba todos los días a andar en moto, me enseñaba y me acompañaba era como un hermano, de la edad de mi papá, pero como un hermano mío estábamos todos el día juntos y me acuerdo de esas cosas que te quedan de chiquito, que me dice che, ¿qué hiciste? No, le puse el número y me dice, mirá que este número no es fácil de tenerlo yo se lo puse como algo y siempre me quedó esa frase y bueno, y el otro día cuando festejamos con los chicos en la técnica de San Juan ya le habían puesto el número uno y se me vino ese recuerdo a la cabeza y nada, sí, obviamente que es el número más lindo y el más difícil de lograr pero siento que con este grupo, con Horacio a la cabeza que más allá de ser el tipo que más horas le dedica al taller y que más impronta le pone también tiene una capacidad increíble, ¿no? entonces bueno, cuando mezclás las dos cosas es difícil de superar y eso me da a mí la tranquilidad desde Horacio y Carlos Caunedo y todo porque el hermano de Horacio, Diego, está arriba de un montón de detalles también y lo vive con la misma pasión que él y creo que en todos el común denominador es la pasión, ¿no? cuando terminamos todo el domingo en San Juan el abrazo o la sensación de todos es que habíamos cumplido un sueño pero bueno, creo que todos somos jóvenes todavía para el rol que cumplimos en el equipo Horacio para dueño de equipo es muy joven y yo para piloto lo mismo Carlitos Caunedo como ingeniero Juli Rivera, todo el grupo de mecánicos entonces bueno, coincide creo, siento que con este grupo de gente no va a ser el único, ¿no? y que vamos a dar pelea el año que viene y vamos a estar varios años dando pelea el campeonato de TC es dificilísimo es el más soñado por todos los equipos el más querido y es muy difícil si uno analiza hasta a nivel mundial, ¿no? porque hay muchas categorías en las que uno arriba del auto o como equipo compite contra pocos rivales si bien capaz que hay 40 autos o uno analiza a nivel Fórmula 1 uno sabe que va al fin de semana y un piloto de Red Bull corre contra 5 pilotos más contra su compañero de equipo los dos Ferrari, por lo menos este año, ¿no? y los dos Mercedes ya un poquito en otro escalón acá en el TC tenés 20 pilotos con capacidad y con recursos y con todo el marco dado para poder ganar entonces después ganar un campeonato es sumamente difícil pero bueno, te repito que me parece que este deporte es de grupo si bien arriba del auto va solo el piloto y hemos combinado equipo, grupo humano sponsors, piloto todo con el mismo deseo de ser campeones y me parece que por lo menos en ninguno está ahora la situación de relajarse y de tirar la toalla, ¿no? sino que queremos más Bueno, Leandro, bueno, estamos en vuestra casa Sí, la verdad que muy contento acá en Venado Tuerto como decís vos, acá nací acá tengo todos mis sentimientos mis amigos y mi familia, ¿no? así que estar con Manu acá y con Horacio y con todo el McInpar acá presente la verdad que es una satisfacción importante un logro importante que lo hayamos hecho en equipo entre Manu, McInpar y Corben así que muy feliz muy feliz de esto En tiempos de crecimiento fuerte de Corben este resultado es un envión desde todo punto de vista, ¿no? Sí, la verdad que muy motivante primero haber apostado a él que es un pibe de primera como persona y hace un gran esfuerzo para lograr obtener el campeonato y eso la verdad que me pone muy contento siempre él se ha esforzado mucho para llegar no es casualidad o sea, uno no gana o no llega algo de casualidad siempre te dicen que es casualidad o que tenés esto, lo otro pero... El que conoce un poquito de automovilismo sabe la disciplina, la constancia la dedicación, el profesionalismo que le pone Manu y es consecuencia de todo eso, ¿no? lo que ha logrado exactamente y también en la última carrera ahí yo estaba temblando y a ver si lo toca a alguno cuando terminó tercero, cuarto ahí pero bueno ganó el campeonato y las carreras de auto son carreras de auto entonces esas definiciones pero bueno todo el esfuerzo de gimnasio de ir a Europa de tener una conducta se vio reflejada realmente en la pista y bueno y con un gran equipo que lo acompañó de McKin Park que la verdad que Horacio es un capo es como era el padre y de primera edad, ¿no? así que muy contento Leandro felicidades un placer acompañarlos y bueno disfrutamos de la fiesta en un rato, ¿eh? Bueno, la verdad que sí hoy es una gran fiesta para Manu pero muy para el McKin Park y para Venado Tuerto también otra cosa que me pone contento es que McKin Park hace mucho que está corriendo carrera bueno y Corben apoyó a Manu y con el McKin Park y las dos empresas Venado Tuerto McKin Park y Corben apoyando a Manu y mutuamente en equipo hemos logrado el campeonato así que eso me pone muy contento por la historia que tiene Solhan con mi papá Hay un recorrido de familia, ¿no? Sí, sí mi papá fundó Asociación Venadense Automovilístico acá en Venado Tuerto y el papá de Horacio eran amigos todas las carreras en aquel momento te hablo 365 que era todo un sonar regional y bueno mi viejo le dio mucho impulso al automovilismo acá en Venado la verdad que a mí me gusta y lo llevamos en la historia Una noche extraordinaria a puro festejo como lo merece el hecho de ser campeones de turismo carretera Hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos la conocemos mejor que nadie En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos Muy bien amigos muy bien amigos hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy momento de irnos de despedirnos como siempre le decimos el compromiso es reencontrarnos dentro de 7 días porque tendremos mucho más Dakar con toda la presencia de los argentinos tenemos un periodista allí que nos está haciendo la cobertura tanto para Radio Continental como para Campeones Radio como también para la televisión si tengan Campeones Radio ahí en su dispositivo móvil a donde vayan nos los acompañamos y los mantenemos al tanto de todo lo ocurrido con el Dakar como siempre los esperamos en nuestra web la más completa campeones.com.ar al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudio leñani depende de la red y yo soy arroba narayote nos vemos dentro de 7 días amigos hasta la semana que viene chau ¡Gracias! ¡Gracias!